Bien, ¿cómo están señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Todos Somos Técnicos, horario particular. Media hora después, porque el partido de Chile está a dos horas de jugarse. Va a jugar Chile con Colombia en el TV Monumental 21 a 30, un horario estelar. Tarde. Tarde. Pero cuando hay partidos con Meol, no es problema. No, es solamente... se puede jugar partidos importantes o eliminatorias. Sí, sí. Curioso. En fin. Perdón, Manuel, el día se debe hacer eterno al jugador, ¿no? Al técnico. Sí, bueno, Chile siempre juega tarde. En otros países... Bueno, Brasil juega normalmente más temprano, también en La Paz. Pero Chile tiene como estelario. Un tiempo juega a las 3, 4 de la tarde. Sí, era bueno ese partido. Y además, Ecuador también tuvieron que cambiar el horario. Ecuador te liquidaba. Colombia también, con la humedad. Digamos que se están jugando dos partidos. O sea, terminó ya Argentina, le ganó sin problema a Bolivia. Le dio un baile a Bolivia en La Paz. Terminó con un jugador menos, muy temprano en el partido. Ganó sin Messi. Y Ecuador le dio vuelta al partido de Uruguay. Lo que creo que es una mala noticia para nosotros. No solo por... A ver, no es equivalente, ¿no? El fútbol. Pero habría sido bueno para nuestra confianza que Uruguay le ganara con claridad a Ecuador, creo yo. No terminó todavía, ¿no? No, no. Pero lo dio vuelta. Se perdió un penal. Que Uruguay se escape y todo eso. No, pero sobre todo es una cuestión psicológica. O sea, que te ganó un equipo que viene redondito, bien. No sé. Yo pienso en... A futuro. El jugador va a salir sabiendo esto a la cancha. No es lo mismo cuando el partido se está jugando y... Pero cambia todo, Manuel. Cambia todo. Yo creo que más allá de lo mal que nos fue en Uruguay y que de una u otra forma el resultado no fue tan malo tampoco. Sí, puede ser. Gracias a Dios, pudimos habernos venido con mucho más gol en contra. Hoy por hoy hay jugadores que te pueden cambiar incluso la mentalidad del equipo completo. Vidal. Que son las incorporaciones de los dos con más pergaminos en la historia del país, yo creo. Como es Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Yo creo que es un plus importante y ojalá que se haga notar en la cancha. Y más allá de eso, ojalá que los dos estén bien físicamente. Porque yo de verdad, Tata, yo lo vi muy diminuido a Vidal y a Alexis una incertidumbre para hoy día. Queríamos no. ¿Sabes qué, Johnny? Para mí esa es la gran duda. Porque una cosa es que entren a la cancha el minuto uno. Obviamente con todo lo que tú señalaste de que el resto de los jugadores se apoyen los más grandes. Que no sienten tanta presión porque se la llevan los más grandes. Pero yo no sé si estén físicamente como para su... Primero, su mejor versión no aparece hoy día. Va a aparecer una, me imagino, una versión como más aguerrilla de Arturo. Moviéndose por los lugares que se puede mover. Evitando los costados, que es donde más velocidad hay. Y lo de Alexis es una incógnita para él. Vamos a esperar a ver si se ratifica el equipo titular. Vamos a esperar para...